¡Ya viene Susubalandia! ¡Ya viene El Show de Tom y Jerry! ¡Ya viene Mr. Bean, la serie animada! ¡Ya viene Tuffy! ¡Ya viene Dorothy y el Mago de Oz! ¡Ya viene Greasy and the Lemmings! ¡Ya viene New Looney Tunes! ¡Ya viene Los Autos Locos! ¡Ya viene Masha y el Oso! ¡Ya viene Amigas! ¡Ya viene Mónica y su pandilla! ¡Ya viene Amigas! ¡Ya viene Amigas! ¡Ya voir! ¡Ya viene Amigas! ¡Ya tiene Amigas! ¡Gracias! 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 This is Superhero Girls, por Boomerang. ¿Sabes quiénes están en Boomerang? Wii liberó a Boom y esparció a los Boomies por el mundo entero. ¿Acaso los Boomies salieron? Ellos son buenos, pero cuando escuchan música... ¿Serán Wii y Boom capaces de capturar a todos los Boomies? ¡Wii Boom! Solo por Boomerang. Llegó mucho más rápido de lo que yo esperaba. Cine Boomerang tiene la fórmula para la película perfecta. Acción mezclada con locura. Animales adorables, también mezclados con locura. Criaturas místicas y héroes poderosos, de nuevo mezclado con locura. Creo que el secreto es la locura. Y diversión. Cine Boomerang, por Boomerang. ¡Hola! ¡Tenemos que detenerlo! Si ves algún tipo de caos, sabes que está cerca. Mira, aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Oh! Y aquí también. Hola. Mr. Bean. Siempre creando caos. Mr. Bean, por Boomerang. Él es Mike. Un perro como cualquier otro. Cuando los amos no están, Freddy y Mercury, dos mapaches ladrones, hacen de las tuyas. Proteger la casa es su única misión. Pero siempre tiene problemas. Punto negativo para un perro guardián. Únete a las aventuras de Mighty Mike en Boomerang. ¡Cuidado! Los Looney Tunes están construyendo episodios solo para ti. O al menos lo están intentando. New Looney Tunes. Solo por Boomerang. El show de Tom y Jerry, por Boomerang. A 298. ¡Tú pierdes! Preparados. ¡Listos! A resolver el misterio. ¿Cuántos shows combinan celebridades, un perro que habla y hamburguesas gigantes? Solo Scooby. Los amigos que conoces junto a las celebridades que conoces. Scooby-Doo. ¿Y quién crees tú? Por Boomerang. ¡Ellos son los Oddbots! Unas criaturas muy simpáticas. Que pueden ser algo traviesas. O puede ser al revés. No te pierdas Oddbots. Por Boomerang. ¿Qué hacer mientras esperas el próximo episodio de Barbie Dreamhouse Adventures? Bailar en ropa interior. Poner tu puesto de limonadas. Adentro. ¡Afuera! Adentro, afuera. Mirar toda tu ropa. Hablar bien de tu familia. ¿Es muy serio? ¿Es muy pussy? Conseguir nuevas mascotas. Ahora sí. Disfruta de más Barbie Dreamhouse Adventures. Por Boomerang. ¡Gatitos! ¿Muñequitos lindos? Vamos a ver unas caricaturas. Hay algunas que quieren enseñar. Pero otras son solo hi-hi-hi. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Mucho amor chistosa! ¡Bien! Atrapa una risa con Masha y el oso. Por Boomerang. ¿Qué es lo que más te gusta de Boomerang? Las persecuciones. Las carreras. Los choques. Los chapuzones. Los disfraces. Las sorpresas. Los postres. Los sonidos. Los disparos. Los golpes. La comida. Los misterios. Los zapatos. Las frenadas. Las esperas. Las caídas. Las risas. Los bailes. O simplemente te gusta todo. Lo mejor de Boomerang. Por Boomerang. El show de Tom y Jerry. Por Boomerang. A 998. Tú pierdes. El siguiente paso es la mía. Vamos. Podemos llegar ahí en tiempo para verlos salir del otro lado. ¿Puedo venir con ti? Quiero ver a Fronin. Desde siempre. Y aquí está. ¡Tarán! El público lo pidió. Pero creí que sería la comida de bebé. No. No, no, no. Otra vez. Creo que eso. Nosotros.